Caminito que el tiempo borrado que juntos ya nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que en todas las estadas, por el diablo de un trébol y jugos En flor, una sombra de adorno será, una sombra a lo mismo que yo Todavía sigues siendo que nunca, que va contigo el que inevitablemente llevo puesto Mi país que duele a mí, pero no respira todavía No te quiero doy de noche, no soy su nombre Voy a amar, saber también, aunque lo quiten En la tarda de poder volver un día a decir a Dios Es avisar eternamente sus esquinas Es derrubar a los niños cantando los recuerdos Querer encendernos la memoria, sus heridas y la dios Es abrigar esa esperanza de regresar Es contemplar que uno se va poniendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón Yo te oigo, canto en tu barriclés Metido en ella, jugando en el rey Con tu regredor, quisiera saber Si un papu humilló, te eriza la piel Cuando todo el noche, se va en la montaña En la brazuleta del centro comercial Con tu teléfono, con tu teléfono, con tu teléfono Y tu celular, pensó que podía ir a otro lugar Porque hay cosas que no están en la montaña Con tu teléfono, con tu teléfono, con tu teléfono Y tu teléfono, cuando en tu teléfono, se va en la montaña Que nadie las compra, como las fuerzas, soñar un querer. El que indigno es un sapriz, que es mi propio amor divino, se inspiro socialmente, entre dejando sus hilos, y no bordo lentamente entre suspiros y suspiros. Yo bordo de mis paisajes, valles, montañas y ríos, dio brazos y vivo a la vez, y de que son de los hijos, para merecerlo más, que un café tan florecido, hizo que brotara un perla y un lindo robo encendido. Entre rochas de bondad, cubrió de ríos y suspiros, y decoró con cuadruales, que llegan al infinito, los más hermosos maravillos, donde cristal en los ríos, reivindicen la esperanza, que redosa el susprendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!